¿Qué pasa Xmenacos? Como veis nos hemos venido hoy al campo para grabar un vídeo muy especial Muchos de vosotros nos habéis pedido que hagamos retos científicos en la piscina con castigo Y aunque no podáis verlo, aquí abajo está la piscina Y el año anterior perdí yo, a ver este año que pasa, ¿no? Sí, yo creo que voy a ganar No, este año me toca a mí Aquí arriba tenéis una encuesta en la que podréis votar ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Si Natalia? Sí ¿O yo? ¿No tiene el grito? ¿Y en qué va a consistir esto? Os estaréis preguntando Pues serán una serie de tres pruebas En las que no puede faltar el lata cesto El lanzacohetes de papel Y un gorro muy, muy especial con el que podremos acabar muy mojados Así que ahora sí, dentro vídeo Por cierto, no lo he dicho El que pierda tendrá un castigo muy interesante que podréis ver al final del vídeo Pero ahora vamos a comenzar con la primera prueba Que es la del lanzacohetes de papel El cual tenemos que tratar de hacer que nuestro cohete cruce toda la piscina Para ello tendremos a un compañero, en este caso a Natalia Que agarrará firmemente el lanzacohetes Nosotros daremos las indicaciones Y pisaremos muy fuerte para ver hasta dónde llega Voy a comenzar yo Esto por aquí Natalia, agárralo Bájalo, bájalo Yo creo que así estará bien Y ahora, a cruzar los dedos Vale, Natalia, te toca A ver, ¿qué inclinación quieres? Ahí, perfecta ¿Sí? Una, dos Una, dos Madre Madre La he colado en el toldo, increíble Bueno, ahora se ha caído Pero ha llegado al toldo, ¿eh? No sé si la habéis podido ver bien Pero Natalia la ha colado en el toldo Justo ahí arriba Eh, no me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! He ganado, ¿no? Ya está Madre, ha llegado ese balcón, ¿eh? En fin Después de esta derrota Vamos a continuar con la siguiente prueba Aquí como podéis observar Tenemos un casco Que gira esto Esta parte está llena de agua ¿Y en qué va a consistir esta prueba? Pues muy sencillo Tenemos aquí unas preguntas de ciencia Las cuales le vamos a preguntar el uno al otro Si aciertas, todo bien Pasas el casco y no hay problema Pero si fallas Entonces tienes que quitar uno de estos palitos Y claro, hay uno de ellos que activa el mecanismo para mojarte Así que, el primero en mojarse Pierde ¿Empiezas tú o empieza yo? A piedra, papel, tijera, venga Piedra, papel, tijera Piedra, papel o tijera ¡Ah! Como lo sabía, de verdad, ¿eh? Toma, el casco por aquí ¿Quieres estar con las gafas? Sí, es que sí no me lloran los ojos Pero no me pongas eso Venga ¿En qué año se fundó la NASA? 1834, 1521, 1558, 1963 1558 ¡Correcto! ¿Sí? Es que el espacio es lo mío Vale, me toca ponérmelo en mi flequillo ¿Preparado? Sí Le va la pregunta ¿Cuál es el planeta del sistema solar con la temperatura media más alta? ¿Mercurio, Venus, la Tierra o Marte? Eh, Venus Bien, correcto, correcto Es que el espacio se nota muy bien, ¿a que sí, Maiden? Sí El espacio es muy grande y muy bonito A lo mejor Maitalia irá al espacio ¿Qué órgano permite al pez ascender y descender en el agua sin necesidad de utilizar la musculatura? Agallas, aletas caudal, corazón o vejiga natatoria ¿Aletas caudal? ¡Falso! ¿Entonces con qué? La vejiga natatoria ¿Con la vejiga nadan? Sí Quítate un palo Ay, ¿cuál me quito? El que sea, ¿no? Sí Bien, bien, esto no era Seguimos, Maiden A ver, a ver, a ver ¿Qué fisura se da entre los lóbulos frontoparietal y el temporal? ¿Cisura Rolando, fisura de Mou, fisura de Lich o fisura de Silvio? De Silvio ¡Has acertado! No puede ser, tío Pero si no sabes ni lo que es eso No, no tengo ni idea, ha sido boleo A ver A ver, pero vamos a animar esto un poco No, 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 ¿qué haces? ¿Cómo se denomina la capa inferior de la atmósfera? Tratosfera, litosfera, hidrosfera o troposfera Creo que era troposfera ¿Sí? ¿Segura? No, dale ¡Vamos! Oye Ahora son del espacio Somos muy listos, ¿no? ¿Preparado? Sí ¿Dónde se celebra la importante Feria Internacional de Videojuegos E3? Nueva York, San Francisco, Chicago o Los Ángeles Los Ángeles Pero esto no es de ciencia, ¿por qué me sale esto? Bueno, de igual, toma Qué listo ¿En qué año nació Alexander Fleming? 1881, 1920, 1945 o 1991 La primera ¿Cuál? 1881 ¿Segura? Que sí ¡Vamos! Eso es el que inventó la penicilina, ¿no? ¿Quién fue el inventor de las gafas? Edison, Einstein, Da Vinci o Benjamin Franklin Eh, Da Vinci No, Benjamin Franklin ¿Qué? Qué fuerte, eso no me lo sabía yo Tácate uno Uy He notado una gota por ahí ¿En serio? ¿Benjamin Franklin? ¿Pero eso no era un presidente? También Yo creo que sí ¿Ese hombre hacía de todo? ¿A qué edad ingresó en la Real Academia de la Medicina El científico español Severo Ochoa Premio Nobel de Medicina 1959 59, a los 46 años, a los 50, a los 67 o a los 61? 50 ¡Oh, a los 81! ¿A los 81? Sí Pero bueno, no se jubila ese hombre Dale, dale, dale ¡Vamos! Uy, quedan 5, ¿eh? Vale ¿Qué es la onicofagia? Miedo a los onitorrincos, comer solo carne, obsesión por la comida o comerse las uñas Comerse las uñas Sí Onicofagia, qué fuerte ¿Qué es el anconeo, un animal, un músculo, un equipo de fútbol o un hueso? ¿Un hueso? Un músculo Dale, dale, dale ¿Qué es el anconeo, qué es eso? Dale, dale Uy ¿En binario cuánto es 1 más 1? 11, 2, 0 o 10? 2 10 Estamos en binario, chaval Es que quedan pocas Solo quedan 2 Me va a tocar a mí, ya verás No, quedan 3 ¿Qué término se creó con los hermanos Chang y Eng? ¿Bunker? ¿Laberinto de bunker? ¿Soliloquio? Niño, soldado o hermanos siameses ¿Laberinto de bunker? No, hermanos siameses ¿Pero qué es eso? Dale, dale No Se va a tocar a ti Está escrito No puede ser, quedan 2 El elefante es el mamífero más pesado de la superficie terrestre ¿Cuál es el segundo más pesado? Búfalo, hipopótamo, ballena azul o rinoceronte Ballena azul ¿Cómo? El hipopótamo Terrestre, Natalia, terrestre Ay, terrestre Es que eso no lo dijiste bien Dale, 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 dale No 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 Como país te toca a ti No puede ser ¿Cómo es posible que hubiera 8 sea el último? Yo flipo Ay, 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 no puede ser, no puede ser ¿A qué planta se refiere el nombre científico Nerium oleander, Adelfa, Lilero, Olivo o Olmo? Adelfa ¡Vamos! Pero es así, no suerte Madre mía, es increíble Pues como las tuyas No, yo me las sé ¿Preparado? Sí ¿Quién descubrió las células madre y PS? John Burdon, Shinya Yamanaka, Naruto Shippuden o Aiko Samura ¿Naruto? ¿Siendo los dibujos? Sí, supongo que John ¡No! ¡Shinya Yamanaka! ¡Vamos! Vamos, Mayden, abre ese palo Haz los honores ¿Qué haces? Tú loca No, 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 quieto, quieto Está caliente Encima cae despacio ¡Qué rico, papu! Mayden, cero Natalia, dos No te entendía Ven aquí No te entiendo ¿Qué tratas de decirme? A ver, ya sé que eran tres pruebas Pero lógicamente Yo he perdido Si de tres pierdo dos Pues... No hay mucho que hacer ya Sí Así que Natalia va a preparar el castigo Como Mayden ha perdido Toca preparar su castigo Así que aquí tengo un cubo bastante grande Lo voy a meter al grifo Y lo voy a llenar de agua congelada Ahí está Lo que no sé es si echarle también un poquito de hielo ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Aquí tenemos los hielos No son muchos Pero están bastante fríos Así que todos para adentro Y a ver qué le pasa a Mayden No salen Aquí está el agua fresquita Y a ver qué tal le sienta al flequillo de Mayden Esto pesa mucho Madre Pesa esto, pero muchísimo, ¿eh? Vamos, lo tengo ovalado Y era redondo A ver, trae ¿Pero qué le ha pasado a los hielos? Que se han derretido Espera, espera Y bueno, el año pasado te tocó a ti Y esta vez me toca a mí tirarme un cubo de agua fría Espérate que me aleje Bueno, y ya sabéis, chicos Si queréis más vídeos así Tienes que darle un buen me gusta Suscribiros y activar la campanita Y por cierto, no te pierdas el detrás de las cámaras Que os aseguro que os vais a reír un montón Así que bueno, ha llegado el momento Pero no te vayas, Sol Una, dos ¡Madre! Ha sonado eso Como si fuera un elefante en tu cabeza Esta está caliente ¿Está caliente esa? ¿En serio? Vale, está vacío el cubo Prueba superada Castigo superado, Maydensito ¡Oh, que se ve muy fría! ¡Sususus!